La película consta de dos partes. Primera parte, información básica sobre el animal. Segunda parte, sonidos del animal. Puedes utilizar los ruidos como quieras, donde quieras, como quieras. Completamente gratis. El mosquito es un pequeño insecto volador conocido principalmente por su capacidad de picar y alimentarse de la sangre de humanos y otros animales. Sin embargo, solo las hembras pican, ya que necesitan las proteínas de la sangre para el desarrollo de sus huevos. Los mosquitos son portadores de diversas enfermedades, lo que los convierte en uno de los mayores vectores de patógenos en el mundo, afectando gravemente la salud pública. Los mosquitos son insectos de pequeñas dimensiones, con una longitud promedio de 4 a 6 milímetros y un peso de aproximadamente 2,5 miligramos. La duración de su ciclo de vida es relativamente corta, viviendo hasta unos 21 días. Poseen un cuerpo delgado y patas largas, con una proboscide prominente que utilizan para perforar la piel de sus huéspedes y alimentarse de su sangre. Su tamaño y peso ligero les permiten moverse con agilidad en el aire, facilitando su tarea de alimentarse sin ser detectados. Los mosquitos tienen una dieta variada. Mientras que las hembras requieren sangre para la maduración de sus huevos, tanto machos como hembras se alimentan también de néctar, polen y otros azúcares naturales para obtener energía. Esta dieta mixta coloca a los mosquitos en un papel importante dentro de la cadena alimentaria, siendo presa de una amplia variedad de animales. Aves, murciélagos, peces y otros insectos, como las libélulas, son algunos de los depredadores naturales de los mosquitos, jugando un papel crucial en controlar sus poblaciones. Los mosquitos se encuentran en casi todas las partes del mundo, desde zonas tropicales hasta algunas regiones templadas, adaptándose a una amplia gama de hábitats. Prefieren las áreas húmedas y acuáticas para la puesta de huevos, siendo los lugares con agua estancada, como charcas, pantanos y estanques, los más propicios para su reproducción. Durante el verano, es posible encontrar mosquitos prácticamente en cualquier lugar al aire libre, especialmente en las zonas urbanas y rurales donde el agua estancada de lluvias o sistemas de riego ofrece un hábitat ideal para su desarrollo. Durante el verano, es posible encontrar mosquitos prácticamente en cualquier lugar al aire libre, especialmente en las zonas urbanas y rurales donde el agua estancada de lluvias o sistemas de riego de las zonas urbanas y rurales donde el agua estancada de lluvias. Durante el verano, es posible encontrar mosquitos prácticamente en las zonas urbanas y rurales donde el agua estancada de lluvias.